Ahora vamos a hacer un ejercicio de pensamientos y emociones. Voy a contar de 1 a 5 y quiero que recuerdes un momento en el que te hayas sentido mal con alguien. Al llegar a 5 tocaré tu frente y me dices lo que estás recordando o sintiendo. 1 es un ejercicio de pensamientos y emociones. 2 más profunda. Quiero que lo recuerdes 3 o lo sientas, 4 y me lo dices 5. Sí, estaba en la oficina y me mandan a hablar. Me dice, me habla mi jefe y me dice que ya no puedo seguir en el puesto en el que estaba y de manera injusta me manda a otra área. Me da mucho coraje porque no puedo hacer nada. Con muchas humillaciones y es una persona muy mala. Y a donde yo llegaba me quitaba de mi puesto. Me cambiaba ni a donde él llegaba y nunca entendí por qué. Yo nunca le hice nada. Pero él siempre tenía una aversión hacia mi persona y nunca entendí por qué. Siempre me trataba mal. Y no. Esa fue mi frustración. Nunca entendí por qué. No entiendo por qué. Quiero hablar con él. ¿Es Jorge? Sí. Permítele que él se exprese a través de tu mente. Que él me responda en tu mente. Quiero hablar con él. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Jorge, ¿me das tu versión de los hechos? ¿Cómo es tu relación con Hilda? No, yo no la quiero aquí. ¿No la quieres ahí? No. ¿Puedo saber por qué no? ¿Por qué no? Porque no coopera con nosotros. ¿No coopera con ustedes? No nos ayuda. No nos ayuda. Nos bloquea. Nos bloquea. Nos bloquea. Yo tenía entendido que ella era muy buena trabajadora, muy energética, muy activa. Sí, pero nos bloquea. No nos deja hacer los movimientos que necesitamos hacer con los contribuyentes con los contribuyentes. Y Marcela no la quiere. Pero en lo personal, tú no tienes nada contra ella. Entiendo que ya en lo laboral lo comprendo por lo que tú estás diciendo, porque tú tienes que hacer que la oficina fluya como un equipo de trabajo. Ahí lo entiendo. ¿Y en lo personal tienes algo contra ella? Marcela no la quiere. Marcela no la quiere. Marcela no la quiere. Pero tú, desde tu punto de vista como Jorge, contra Hilda no tienes nada en lo personal. Como ser humano. Me cae mal. ¿Por qué te cae mal? Su forma de ser. Su forma de ser. Ya. Bueno, Jorge, en lo laboral yo lo entiendo. No. Hasta ahí te doy la razón. No se entienden como equipo, no acoplan. ¿Tú quisieras que Hilda te perdone algo hoy? No. ¿Tú la perdonas a ella si en algún momento consciente o inconsciente te hizo sentir mal? No. ¿Y quién dices tú que no la quiere? Marcela. Marcela. Bueno, Jorge, me despido de ti. Quiero hablar con Marcela. Que la paz del universo te acompañe. Déjame con Marcela. Marcela, ¿me das tu versión de los hechos? ¿Me das tu opinión de Hilda? Quiero que se vaya, no la quiero aquí. ¿Tú eres jefe de ella? No. ¿Compañera de trabajo? Sí. ¿Y por qué no la quieres ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sin una razón específica. ¿Ella es competencia tuya en la oficina? Sí. ¿Tú también eres abogada como ella? Sí. ¿Y quién tiene más edad en la oficina? Yo. ¿Y específicamente qué es lo que no te gusta de Hilda? Que quiera sobresalir. Que quiera sobresalir. Que quiera quitarnos el puesto. Que quiera quitarnos el pasto. El puesto. Ah, bueno, y el puesto también. Porque si fueran vacas, uno siente envidia de otra vaca que le quiere quitar el pasto. Sí. Ya entiendo. O sea, que ya no entró trabajando como co-equipera. Marcela, antes de despedirnos, ¿tú quisieras que Hilda te perdone algo? Al fin y al cabo ya no está en la compañía. ¿Entonces para qué guardas resentimientos? Yo tampoco ya no estoy. Entonces con más facilidad puedes perdonar. Me da igual. ¿Te da igual? Sí. Bueno. Marcela, entonces me despido de ti. Déjame con Hilda. Hilda, estoy viendo algo. Le pregunto a Marcela que si te perdona y me dice, me da igual porque yo tampoco ya estoy en la compañía. Entonces ya ni me va ni me viene. En cambio veo que tú todavía sigues guardando resentimiento. Y científicos en Monterrey, después de hacer muchos ensayos, llegaron a la convicción de que no hay ningún veneno que yo me lo tome y sea el otro el que se enferme. Y resulta que el rencor, el resentimiento es ese veneno. Que yo todos los días me tomo una copita pensando que Marcela se va a enfermar y que a Jorge le va a dar dolor en los pies. Y cada día aumento la dosis a ver si se enferman más rápido. Y resulta que eso no es posible. No hay ningún veneno de acción a distancia. Que yo me lo tome y el otro se enferme. Entonces, ¿quién se está tomando el veneno del resentimiento? Hilda. ¿Quién se enferma? Hilda. ¿Quién debe sanar? Hilda. ¿Quién debe dejar de tomar ese veneno? Hilda. Yo no le tengo coraje a Marcela. ¿Ah? Yo no le tengo coraje a Marcela. ¿No le tienes coraje a Marcela? No, a mí me da lástima. Ok. ¿Y a Jorge? ¿Le tienes coraje? Ya no. Ya no. Eso sí es bonito. Entonces, entrégame ese coraje que le tenía. Me dices, ¿cuándo lo retiro? Ya. Vámonos. Fuera. Ahora, vámonos a la empresa, a la compañía. Ninguna empresa que yo sepa tiene corazón. Ninguna. Ninguna empresa tiene sentimientos. Entonces, quiero preguntarte, ¿le tienes coraje, le tienes resentimiento a la empresa? A la empresa no, la quiero mucho. Ajá. A mí me gusta mucho mi lugar de trabajo. Ajá. Lo que hacía. Ajá. A la empresa no le tengo coraje. Ok. A la persona que me conocí porque no me conocía. Ok. Y sin conocerme, me corran. ¿Y cómo se llama la persona? Guadalupe. Quiero hablar un momento con ella. Uno, dos, tres, cambia. Guadalupe, ¿me das tu versión de los hechos? ¿Qué te corresponde a Tessera? ¿Tienes empresa? Son la titular. La titular. O sea, que todo el personal depende de ti. Sí. ¿Y qué opinas tú de esta empleada? Creo que se llama Hilda. No la conozco. No la conoces. O sea, que tú tomas decisiones, es basada en conceptos que te dan otros subalternos. Sí. Perfecto. O sea, que contra Hilda en lo personal no tienes nada. No, no la conozco. Perfecto. Eso es lo que yo quería saber, Guadalupe. Gracias. Déjame con Hilda. Hilda, mira, le tiene resentimiento a una persona que no tiene ningún sentimiento contra ti. Simplemente ya se basó en unas tablas, en unos números, en unos conceptos de subalternos y ya tuvo que tomar la decisión como titular que es. ¿Quién se está tomando el veneno? Hilda. ¿Quién se enferma? Hilda. ¿Quién debe sanar? Hilda. Conclusión, ¿me entregáis el resentimiento? Sí. Eso es como estarle disparando. Es que me da tanta tristeza matar los animalitos. Bueno, es como estarle tirando a un blanco, que no sabe dónde está. Entonces imagínate, ¿cuándo le vas a pegar en el centro nunca? Pero ella debió haberme hablado para conocerme antes de correrme. Ay, ¿para qué te iba a conocer antes de correrte? Pero no se basó en ningún número. Yo no tenía nada, no tuvo ningún motivo para correrme. Yo estaba incapacitada. Déjame hablar otra vez con ella. Guadalupe, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Hilda? Nada. ¿Era necesario conocer a Hilda antes de correrla? No. Yo opino lo mismo que tú. ¿Ya para qué? ¿En qué te basaste tú para tomar esa decisión? En lo que me dijeron. Ajá. ¿Y las personas que te lo dijeron son de tu confianza? Sí. Y a la vez son jefes de Hilda. ¿Eran jefes de Hilda? Sí. Perfecto. Tú estás siguiendo el conducto regular, el organigrama y la empresa. ¿Qué tal que tú tuvieras que estar resolviendo hasta los mínimos detalles del celador del edificio? Sí. No, Hilda. Guadalupe, tú hiciste lo correcto. Déjame con Hilda. Hilda, Guadalupe, eso es lo correcto. O si no, para que ella tiene subalternos, si va a ser el trabajo de ellos. Pero yo la busqué antes de incapacitarme. Yo la busqué y ella no me quiso recibir. Dijo que ella no recibía a nadie. Que ella, que me dijera con mis jefes que ella no... Yo quise ir con ella. Yo fui con ella a buscarla para explicarle mi motivo de incapacidad. Por qué me estaba yendo. Ajá. Le quise explicar directamente por qué me estaba yendo de incapacidad. Cuál era mi problema. Para evitar malos entendidos. Ajá. No me quiso recibir. Déjame otra vez hablemos con ella. Guadalupe, ¿qué opinas de eso que está diciendo Hilda? Yo no recibo a nadie. ¿No recibo a nadie? O sea, no es porque haya sido Hilda, sino que la política es a nadie. Ajá. Perfecto. Déjame otra vez con Hilda. Hilda, es que es política de la empresa. A ningún jefe le va a gustar que se lo salten por encima para hablar con el jefe de él, porque va a hacer quedar mal. Pero ella estaba pidiendo un dictamen y por eso fui con ella directamente, porque hablé con mi jefe primero para decirle que ya lo tenía y que yo le quería explicar a ella por lo mismo para evitar malos entendidos. Y aún así, como quiera, me corrieron, estaba incapacitada. Ya me iba a pensionar. Mira Hilda, los abuelos tenían una frase que la han ido comprobando año tras año, que dice, no hay mal que por bien no venga. El universo nos va poniendo etapas distintas para ir aprendiendo lo que tenemos que aprender. Así haya sido la escuela primaria muy buena, muy agradable. Tenemos que pasar a la secundaria. Y así la secundaria ya ha sido súper espectacular. Tenemos que pasar a la prepa. Después de la prepa tenemos que pasar a la profesional. Y así los compañeros de la profesional han sido los máximos. Y pasar a muy rico en la universidad, tenemos que pasar ya a lo laboral. Son etapas que hay que ir quemando. Hay que ir soltando. Yo estaba muy bien en el vientre de tu mamá. Nueve meses allá tibiecita. No tenías que trabajar. El alimento lo recibías por ese cordón. Llegó el momento en que un día tuviste que salir. Entonces, ¿perdonamos? ¿Soltamos eso de una vez? Sí. Pues hágale, échele ganas. Ya. Ahora que vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre. Podemos colocar un paisaje, un bosque con pinos, frío, palmeras. O puedes poner cuando estabas aprendiendo a montar en patín. O esa muñeca que tenías. O aprendiendo a montar en bicicleta. ¿Qué quieres colocar? Un paisaje. Entonces coloque ese paisaje. Disfrútalo, gózalo. Y ahora con ese paisaje de amor en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Y ahora con esta muñeca. Así que ya está. Así que ya está. Gracias. ¿Qué está sucediendo? Estoy con mi mamá. ¿Estoy con mi mamá? Estoy peleando con mi hermano. ¿Estoy peleando con mi hermano? Estoy peleando con mi hermano. ¿Estoy peleando con él? Porque mi mamá le dio el carro. ¿Tu mamá le dio el carro? Y me dejó a mí sin carro. Mi papá me estaba defendiendo. Mi mamá me ha hecho muchos daños. Siento que mi mamá no me quiere. No me quiere. Déjame un momento, quiero hablar con ella. Hilda, lo que está diciendo tu hija Hilda también, ¿es cierto que tú no la quieres? Sí, la quiero. Sí, la quieres. Tengo dudas. Ella me reclama que tú le diste el carro a Chacho. Sí. ¿Hubo alguna razón para eso? Sí. ¿Cuál? Porque él se lo merece, más que ella. ¿Cuál fue el mérito para eso? ¿Qué hizo Chacho? Es un buen hijo. ¿Y ella es mala? No. Ah, entonces hasta ahí están empatados. Sigamos. A ella la consiente mucho su papá. A ella la consiente mucho su papá y a Chacho tú, o sea que hasta ahí van empatados. Sigue. Yo no quiero que opaques a mi hijo. No quiero que opaques a tu hijo, lo cual quiere decir que ella brilla mucho. Sí. O sea que hasta ahí siguen empatados. Sí. Sí. ¿Ya? ¿No hay más razones? Es que... Es que él es mi preferido. Él es tu preferido. ¿Hay alguna razón especial para eso? Ella se parece a su papá. Ella se parece a su papá. ¿Qué forma tan diplomática, Hilda, de decirme que no te entiendes con tu esposo? ¿Eso porque pasó la mosca y me la pillé? ¿O estoy equivocada? No. Ok. No me llevo con él. No me llevo con él. Perfecto, Hilda, ya entendí. Déjame un momento con tu hija. Hilda, para diferenciarte a tu mamá, ya entendí. ¿Es algo psicológico en la mente profunda de tu mamá? Simplemente es porque te pareces a tu papá y eres la mimada de tu papá. Pero el resto, tu mamá me dice que sí te quiere. Y ya entendimos la razón por la cual a veces pareciera que muestra preferencia por Chacho. Porque es un muchacho. Sí, pero a mí no me quiere. Sí te quiere, ya me lo dijo que sí. No me quiere, me lleva... Me llevo, me llevo, para que yo no me casara, me metí muchas ideas. Me llevo a conocer a una persona que andaba con mi papá. Cuando yo estaba más chica. Ajá. Tenía 22 años. Ajá. ¿Y ya estabas de novia de tu novio? No, eso fue antes. Ah, entonces. Fue antes. Pero después me siguió pasando, diciendo dónde vivía otra persona, otra con la que anduvo mi papá. Cuando me iba a casar, me dijo, me llevó con otra persona, con la que andaba mi papá. Mi papá anda con otra persona ahorita. Y ella me dijo quién era, dónde vivía, me llevó, me la enseñó. O sea, te refieres a una mujer. Sí. ¿Y para qué te llevó a dónde esa mujer? Pues porque como no tiene con quién desahogarse, o no sé si me quiera dar a entender que no me conviene casar. Ajá, ya entendí. ¿Y cómo se llama esa mujer? Rosy. ¿Y cómo se llama tu novio? David. Déjame hablar un momento con tu mamá. Hilda, ¿es cierto lo que está diciendo tu hija, de que tú no quieres que ella se case con David? No. Eso no es cierto. Entonces, esta zumbambica, ¿de dónde sacó eso? No quería que se casara, pero ya quiero que se vaya. Ajá. ¿Tú qué opinas de David? Me es indiferente. Te es indiferente. ¿Eso quiere decir que no tienes nada contra él? No. Perfecto. Bueno, ¿y para qué llevaste a tu hija a que conociera o supiera de Rosa la compañera de tu esposo? Para que me sirviera de testigo. ¿Para que te sirviera de testigo? Ajá. ¿Y para qué necesitabas testigos? ¿Acaso estás sometiendo a tu hija a un juicio? No, pero si tenía que necesitar un testigo que fuera ella. O sea, para poder justificar la separación tuya de José. No, yo no me voy a separar de él. ¿No te vas a separar de él? Entonces vas a aceptar que José tenga a Rosa. Sí. ¿Cómo así? Hilda, eso es primera. Pues primera tampoco, pero sí es muy rara vez que yo escucho eso. ¿Que una esposa permita que su compañero tenga la otra en la calle? No me conviene que se vaya. ¿No te conviene que se vaya? No. ¿Me explicas eso, Hilda, que no lo entiendo? Económicamente. Económicamente no te conviene. Entonces le aguantas la moza o la amante a José. Sí. Vea. ¿Y eres feliz así? No. No lo soy. No lo eres. Bueno, pero tú decides tu vida. Tú decides lo que quieres hacer. Somos libres. Bueno, Hilda, déjame con tu hija. Hildita, tu mamá no tiene nada en contra de David. Ella no se está poniendo al matrimonio. Ella lo que pasa es que tiene, tú lo sabes, una relación toda rara con tu papá. Simplemente por dinero, por seguridad, no quiere quedarse sola, no quiere sentirse desamparada. Y por eso soporta la amante de tu papá. Que eso es muy raro, sí, pero tu mamá lo decidió así. Pero ¿por qué a mis hermanos no les dice por qué a mí? Porque a mí, o sea, porque siempre a mí me utiliza para todo. Porque tú eres la abogada de la familia. O hay otra abogada entre tus hermanos. Entonces, ¿quién es la que tiene cuestiones de derechos, de leyes? Hilda. ¿Quién es la que más sabe de eso? Hilda. ¿Quién es la que puede servirte de testigo en un juicio? Hilda. ¿Cómo va a llevar al que le gusta la veterinaria? ¿O al que le gustan las ventas? Sí. ¿Listo? Entonces, ¿ahora si aceptamos eso con amor? Sí. Hágalo pues. Yo me llevo esos sentimientos negativos que antes habían. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Y ahora en este espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas bonitas, positivas, agradables. Puedes poner a David. O si David no es lo suficiente bonito, me puedes poner a mí. ¿Qué quieres colocar ahí? ¿Qué colocar ahí? Un lago. ¿En qué? Un lago. Entonces, coloque pues un lago. Y póngale peces, que ese lago sin peces no se ve bonito. Y coloque unos cuantos patos. Pero esos patos cuando necesitan descansar, quieren salir a la sombra, entonces póngale unos árboles en la orilla. Pero esos árboles quietos, quietos, se ven muy feitos. Póngale brisa, viento, de tal forma que se mesan las ramas de los árboles. ¿Cómo le quedó? ¿Cómo le quedó? Súper espectacular. Ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Vivo con el el primero. Vivo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no alcanzo a despedirme de ella y se muere. De repente le da un infarto. ¿Y tú crees que la abuelita Alicia murió? No. Bueno, murió pero... Murió a su cuerpo. Pero ella no. Si el universo lo permite, ya se puede comunicar ya contigo. Anda. Pregunta a la abuelita que sigue, está bien, ¿dónde está? Sí, está bien. Y así está bien. Entonces dile todo lo que le habías querido decir y no habías podido. Y si quieres ya te puedes despedir simbólicamente porque ya sabes que ella sigue ahí. Pues siempre la recuerdo todos los días. Espera a ver qué te dice. ¿Qué es tan platina? ¿Qué es tan platina? ¿Qué es tan platina? ¿Qué es tan platina? Me dice que no esté triste. Me dice que no esté triste. ¿Qué es tan platina? Que me voy a curar. Te vas a curar. Que no tenga miedo Me da miedo Que no tenga miedo Que no tenga miedo Alicia, te voy a pedir un favor ¿Estás en la luz? Sí Pide permiso a la luz para sanar la vista de tu nieta ¿Estás en la luz? ¿Estás en la luz? ¿Estás en la luz? ¿Qué es el auto-resort? Sí, pero no en este momento. Sí, pero no en este momento. Abuela, ¿qué fue lo que motivó esa pérdida temporal de visión? Varias cosas. Varias cosas. ¿Me las dices? ¿Yo las escribo? ¿Qué es lo que motivó esa pérdida temporal de visión? El estrés. El estrés. Lo emocional. Lo emocional. También hay energías no convenientes. Energías no convenientes. Ah, listo, de eso me encargo yo enseguida. Ya entendí. ¿Qué más, abuela? Solo eso. Solo eso. Listo, yo me encargo del último punto. Y tú te encargas de los otros dos. ¿Qué más consejos le quieres dar hoy tú a tu nieta? Que sea fuerte. Que sea fuerte. Que sea fuerte. Que no guarde rencores. Que no guarde rencores. Y que sea feliz. Y que sea feliz. Abuela, ¿tú qué opinas de David? Es buena persona. Es buena persona. Mucho apoyo para ella. Mucho apoyo para ella. Él está aquí con nosotros. ¿Qué consejo le quieres dar? Que no se deje guiar por la familia. Que se deje guiar por el amor auténtico. Hay muchas. Hay una vibración extraña. Hay algo raro entre ellos dos. Hay mucho cariño, pero hay algo. Ajá. Abuela, ¿esta energía que tú dices, ¿en qué parte del cuerpo de Hilda está? Está alojada en el estómago. Ok. Yo me encargo de eso. Bueno, abuela, despídete de tu nieta. Que la paz, que la luz del universo te acompañe siempre. Gracias. Hilda, cuando la abuela se haya ido, me dices. Ya se fue. Ahora voy a tomar esa energía que hay en tu estómago y la va a llevar a tu mente. Permítele que se exprese. Que se manifieste. La estoy tomando, la estoy tomando, la estoy subiendo, la estoy subiendo. Ya. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Hilda? Mucho. Mucho. ¿Puedo saber por qué estás con ella? No lo sé. O sea, que tú tampoco lo sabes. No. ¿Te pusieron? ¿Te enviaron? ¿Brujería? Me enviaron. Te enviaron. A ver, hermano, primero, ¿te perdonas por haber sido tan tonto, tan bobo? ¿Cómo es que siendo espíritu, que no hay nada que te detenga para llegar a la luz? ¿Qué eres energía del universo? ¿Cómo es que te dejas enviar de otro espíritu como tú? No hay sentido. Pero lo hiciste. Te dejaste guiar como borreguito, como masa, cuando tú eres chispa de luz. ¿Te perdonas por eso? No. No te perdones. ¿Perdonas entonces al que se creyó superior a ti y te dio una orden y tú la cumpliste? ¿Lo perdonas? Al fin y al cabo, el tonto fuiste tú. Porque hubieras perfectamente podido no cumplir esa orden. Porque tú eres igual a él. ¿Lo perdonas? No. Ok, no lo perdones. Entonces, ¿sientes que estás en la oscuridad? Aquí estoy a gusto. ¿Estás a gusto ahí? Ok. Te hago una pregunta. ¿En tu última vida material fuiste hombre o mujer? Mujer. Mujer. ¿Tonta o inteligente? Inteligente. Inteligente. Entonces, si fuiste una mujer inteligente, tú decides entre dos opciones cuál es la mejor de las dos. Y ahí sí me doy cuenta qué tan inteligente eres. Opción uno, permanecer en este vientre que tiene esos intestinos con esa guamasa, ese colon con esos excrementos, esa vejiga con esa orina. O ir a la luz, sentir cómo es esa luz, saludar allá a los seres queridos que te han amado y que se fueron primero y luego regresas y decides. Y yo me doy cuenta qué tan inteligente eres. ¿Lo quieres hacer? Pero que por lo menos tengas elementos para decidir. O quieres permanecer aquí junto a ese colon con excrementos, esos intestinos desgados llenos de aguamasa, esa vejiga llena de orina. No. No. Entonces ve a la luz y luego regresas y tú tomas la decisión. Y ahí yo me doy tu inteligencia. Hágalo que eso. Sube a la luz. ¿Aló? ¿Aló? Así es. Ah. Ahora baja otra vez. Baja, baja, baja. Ahora sí, decide. Te quedas aquí o vas a esa luz. ¿Aló? Te vas. Antes de irte le quisieras pedir perdón a Hilda por alguna cosa. No. ¿Le causaste alguna molestia durante el tiempo que estuviste con ella, aunque haya sido inconsciente? Sí. ¿Puedo saber qué? Muchos problemas. ¿De orden físico o emocional? Físico. Físico. Y emocional. Y emocional. Entonces, ¿te perdonamos para que te vayas más tranquila a la luz? Que no tengas lastres. Como quieras. Ok, vamos a hacerlo. Déjame con Hilda. Hilda, ¿la perdonamos? Todo lo que te causó físicamente y emocional. Ya se va a ir a la luz. Entonces ya, si no la perdonas, el problema es tuyo. Porque eres tú la que queda con eso. Sí. Entonces perdónala. Retira todo eso de tu cuerpo físico y retira todo eso de tu cuerpo emocional. ¿Ya? 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 ¿Tuviste también algo que ver con la visión? ¿Algo que no querías que Hilda viera? No. No. Bueno, entonces vete a la luz y desde la luz puedes interceder por la visión de Hilda. Vete en paz. ¿La perdonas tú también a ella si en algún momento consciente o inconsciente te hizo sentir mal? ¿Perdonas a Hilda? ¿Perdonas a Hilda? Sí. Bien, perdónala tú también y vete en paz. Hilda llena de luz todo el espacio que esta hermana espiritual ocupaba y vuelve a percibir espiritualmente todo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Y observa si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él. Es blanco. Está blanco. Entonces ahora esa luz te llena, te envuelve, te cubre y forma como una gran campana que sólo el amor, la alegría, la felicidad, la salud, el bienestar pueden pasar. Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, en esa mente, busca profunda algo más que hoy quieras cambiar, perdonar o retirar. Gracias. 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 Porque también me hizo mucho daño, se metió en muchos problemas, y mis papás los sacaron de todos los problemas, pero la que vivió de cerca todo fui yo, la que me robó mis cosas, me robó dinero, me robó mis joyas, pues nunca me pidió perdón, argumentando que él está mal psicológicamente, que tenía un problema psiquiátrico, pero nunca me pidió perdón, y sigue como si nada, y yo sí le guardo el sentimiento por eso, y porque mi mamá, a pesar de todo lo que él ha hecho, pues le sigue dando todo, sigue cegada por él, también quisiera perdonarlo. Ok, yo he visto que el que es cojo sigue caminando cojo, casi que indefinidamente, el que es invidente sigue siendo invidente casi infinitamente, el que es tonto sigue siendo tonto mucho tiempo, he visto que los problemas físicos son fácilmente detectables, una lepra, una llaga en una pierna, un ojo torcido, una nariz chata, una persona calva, eso es muy fácil de detectar, pero también hay anomalías que son psicológicas, que sabemos que está ocurriendo en el cerebro, y a veces se pierde la noción de la lógica, del discernimiento, de la culpa, y la escala de valores se altera por completo, y entiendo que Cristian tiene esa escala de valores alterada, cuando no determina qué es lo propio y qué es lo ajeno, y por lo tanto, el sentimiento de dar excusas no lo tiene elaborado, entonces él no entiende en qué momento de dar excusas, porque es que es él que da excusas, él no tiene por qué pedir perdón, tú no, ¿por qué te va a pedir perdón a ti si al contrario es el que está faltando? él es el que debe dar excusas, pues no le nace dar excusas, porque allá en su cerebro hay unas conexiones que no están funcionando como es, entonces, ¿perdonamos a ese desconexionado? sí, hágale, ahí yo me llevo esos sentimientos, vámonos, 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 fuera, ahora en ese espacio que acaba de quedar libre que vamos a colocar, algo bonito, positivo, optimista, feliz, tengo una foto espectacular que me tomaron a mí en la playa en pantalónete en bermudas de florecitas, parezco Tarzán, si quieres les regalo una copia, y con esos árboles de fondo, a eso parece el otro mundo, o quiere poner una foto de David en bermudas, entonces, coloque pues la de David, es más feito, pero no importa, por lo menos es conocido, y ahora con esa foto de amor en tu corazón, busca a ver qué más encuentras, que hoy quieras retirar, o cambiar, o perdonar. Gracias. ¿Qué pasa? Pues quiero dejar de sentir miedo Quiero dejar de sentir miedo porque tengo miedo en las noches, a veces no puedo dormir ¿Y a qué tiene el miedo? ¿Qué puede ocurrir? No sé, a la oscuridad Hasta donde yo sé, y he visto muchos noticieros de televisión y de muchos periódicos Hasta ahora la oscuridad no ha matado a nadie Ni a una sola persona de toda la humanidad O usted ha escuchado esa noticia Anoche mientras dormía la oscuridad le cortó una pierna a Perencejo Anoche mientras dormía la oscuridad mató a Perencejo No, eso no existe, esa noticia No, es que yo no le tenía miedo a la oscuridad Ajá De repente empecé a tener miedo Eso Entonces mira a ver si tiene sentido tenerle miedo a la oscuridad Cuando hasta una luciérnaga que sale del bosque ese de pinos Sale volando inocentemente Y se adentró una oscuridad que el poeta dijo que era tan espesa Que se podía cortar en rebanadas De lo espesa que era la oscuridad Pero como la luciérnaga no sabía que esa oscuridad era tan espesa Ella encendió inocentemente su barriguita Y al encender la barriguita no te imaginas lo que sucedió Se fue a la oscuridad O sea, le tiene miedo a una luciérnaga Entonces me entregas ese miedo que no lo necesitas O más bien le tiene miedo a otra cosa Y lo está disfrazando con la oscuridad Pues sí, es que siento que está alguien conmigo Ok, vamos a ese alguien Pero no sé qué es Ok, entonces vámonos a los extremos Vamos a imaginar que es el alguien más malo que se te puede ocurrir Pero el peor, peor La escala máxima ¿Quién crees que pueda ser? ¿Satanás? ¿El chamuco? ¿Cierto que sí? ¿El diablo? Sí Pero yo lo voy a retar A ver qué tanto poder tiene Yo Aurelio A ti Satanás A ti Satanás Lucifer Tengo todo el tiempo para esperar a que lo hagas Voy a contar de uno a cinco Y te estoy retando Uno Comienza a pasar el tiempo Dos No tengo nada contra lo negro Esa luna Esas estrellas Debería darle pena Tres Sigue pasando el tiempo No tengo nada contra la cola Eso se le ve muy bonito a las bestias Y les sirve para espantar las moscas Para ahuyentarlas Pero ¿Cuál ahuyentarlas? Si tienes tanto poder Tú dices Moscas Todas al suelo Inerte Fulminadas Ya ¡Pum! Y pobrecitas Todas caen como Rayo al suelo La prueba de que no tienes poder Ni para matar una mosca Es que necesitas cola para ahuyentarlas Ahí te pillé El que no cae día Cae noche Cuatro Sigue pasando el tiempo Y a ti Satan Lucifer Maligno Chamuco Diablo Te estoy retando Bueno Tan grande y tan viejo De darle pena Asustando a Hilda Bueno Váyase para la luz Vaya siga su proceso Adiós Y llévese toda esa legión de demonios Que a todos los acabo de retar Llévese todos esos brujos Bueno Adiós pues ya los vi Chao Cinco Ahora sí Hilda Duerme tranquila Porque si ese Que era el máximo jefe No tenía poder Ahora imagínate los subalternos Duerme tranquila Y ahora busca ver Que más miedo O que más deseas cambiar O retirar Hoy Quiero saber si Lo que me pasó Es algo karmático Tiene que ver algo Con el karma En el universo No sucede nada Porque sí Todo en el universo Lleva un engranaje Perfecto Como el más fino De los relojes No hay nada Suelto Vamos a buscar En tus vidas pasadas O en esta El origen La causa Tú eres espíritu Tú eres energía Y no hay fronteras Ni de espacio Ni de tiempo Voy a contarte unas cinco Y deja que tu espíritu Te lleve A ese momento A esa situación Que estaba vinculada Con el hecho actual Uno Viaja profunda En el espacio Y el tiempo Dos Más Más profunda Tres Cuatro Encuéntralo Cinco No con Dios Tres Tres No. ¿Ya estás allí? ¿Qué estás imaginando? Soy como curandera. Soy curandera. ¿Cómo que hago limpias? Hago limpias. Preparo tés. Preparo tés. Estoy como en una aldea. ¿Estoy en una aldea? Es todo lo que veo. Veo mucha gente. ¿Hay mucha gente? ¿Sí? ¿La época es vieja? Sí. Con el siglo XV, XVI. ¿En qué continente vives? ¿En Europa? ¿Eres buena curandera? Sí. Entonces, te voy a poner a prueba. Te voy a pedir un favor. Tengo una amiga que temporalmente, porque ya sabemos que así es, perdió visión. En ambos ojos, lo cual indica que los ojos como tales también, porque sería mucha coincidencia de que simultáneamente ambos ojos, sabiendo que son órganos separados, fallaran. Lo cual quiere decir que es una causa común, que los une, y en este caso es el cerebro. ¿Me ayudas? Sí. Ok, entonces voy a esperar a que le hagas la limpia y le hagas la sanación a mi amiga Hilda. Límpiale los ojos, limpiale los nervios, limpiale la retina, el diafragma, el iris, el cristalino. Ajustale la curvatura del ojo, revitalízale los músculos del ojo, internos y externos. Revisa las conexiones con el cerebro, límpialas. Si hay que conectar algo, conéctalo. Si hay que desbloquear energías, desbloquéalas. Si hay que aplicar el bálsamo mágico o sanador, aplícalo. ¿Cómo vas? Bien. Maravilloso. Cuando termines me dices. Ok, entonces espera ahí que voy a hacer una prueba. Hilda, voy a contar de una a tres y abres tus ojos. Miras a distintos lugares de esta habitación. Quiero ver si ha mejorado la visión. Uno, dos, tres, abre los ojos. Veo más luz. Veo más luz. Más claro. Más claro. La lámpara. La lámpara. La computadora. La computadora. Focos. A usted. Los focos y a mí. Lo veo más claro que hace rato. ¿Qué tengo en la mano? No está la mano. Un dedo. Un dedo. ¿A qué está haciéndole así? Eso, lo estoy haciendo así. Perfecto. Sí, sí, va un poco más claro. Ajá. Entonces, ¿la curandera va bien? Sí. Observa a ver si necesitas ajustes. Antes de despedirme de la curandera. Pero mejor con el ojo derecho que con el izquierdo. Ajá. O sea, que necesitamos ajustar algo en el izquierdo todavía. Perfecto. Entonces, cierra los ojos. Cierra los ojos. Profunda. Bueno, como no me has dicho tu nombre, te va a decir curandera. Vas muy bien. Necesito que le hagas corrección todavía al ojo izquierdo. Límpialo bien. Cada célula. Cada nervio. La retina. El ceaframa. La córnea. Todo. Y ajustale los músculos para que hagan su función. Corrige la curvatura del ojo para que pueda enfocar bien. Si encuentras algo anormal como una catarata en el ojo izquierdo, también despréndela y disuélvela. Aplícale ese bálsamo mágico sanador. Ese bálsamo es revitalizador celular, restablece la armonía celular, desbloquea, cicatriza y sana. Ajá. ¿Cómo vas? Bien Cuando termines me dices que voy a probar Bien, entonces vamos a hacer la misma prueba Uno, dos, tres, y abre los ojos Y mira a todos los lugares, se enfoca Observa si ha mejorado la visión Sí, sí me mejoró Sí, mejoró Observa si todavía hace falta algún ajuste Para decirle a curandera No ¿Ya estás viendo bien? Estoy viendo mucho mejor de cuando Ya hace mucho Estoy viendo más claro, más luz Ok, y la abuela prometió que ibas a sanar O sea que ya comenzó la sanación Ya hace un proceso que sigue a partir de este momento Entonces déjame con curandera Cierra los ojos Profunda Curandera Misión cumplida Lo hiciste Entonces te damos las gracias ¿Podemos saber cómo te llamabas? Luisa Luisa Bueno Luisa Que la paz del universo te acompañe siempre Vete en paz Pero antes de que te vayas Quiero que le vuelvas a dar una examinada al cuerpo de Hilda A ver si ya está todo espiritualmente blanco Sí Bueno Luisa Ahora sí que la paz del universo te acompañe siempre Vete en paz Hilda Prepárate que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje de bosques de pinos que tanto te gusta Árboles Palmeras Mientras tú lo disfrutas Yo voy a contar de uno a cinco Y con cada número irá regresando lentamente al presente Al lugar en el que estamos A tu cuerpo Y esta noche Cada noche cuando te acuestes Dormirás fácil y profunda Hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar Y cada día al despertar te sentirás Toda una campeona Cada día más aliviada Más sanada Más contenta Más positiva Más optimista Que sea lo que el universo quiera Alguien dijo en cierta ocasión Padre Según su creencia de Dios Porque la creencia de cada uno varía según la La región Según la cultura Pero llamémoslo Padre Padre Tú eres el alfarero Yo el barro soy Arde en mí lo que quieras Amén Uno Comienzas a regresar poco a poco Te sientes liviana, liviana Como si eras quitado una carga que pesaba Te sientes libre, llena de amor Feliz Dos Sigue regresando Sientes una sensación maravillosa en todo tu cuerpo Tres Te sientes liviana, liviana Como si fueras una pluma de Monterrey Cuatro Sigue regresando Prepárate que ya va a regresar la mujer más feliz de todo México No me equivoqué No es de México Es del universo Preparada Regresará sin ningún dolor Sin ningún cansancio Y viendo Cada día mejor Cinco Despierta ¿Qué sensación tienes? Cansada Me siento cansada Pero me siento muy ligera Cansada Pero así como si hubiera hecho mucho ejercicio Ajá Este ¿Qué más diferencia? Pero me siento muy bien Ajá Más tranquila ¿Qué más diferencia observas? Pues que estoy viendo más claro Veo más luz en este cuarto Ajá Que cuando entré Ajá Este Lo distingo más a usted Ajá Que cuando lo vi por primera vez ahorita Ajá Casi no lo distinguía Ajá Pero sí veo más luz, mucha luz Qué maravilla Sí Entonces la pregunta que le hacemos siempre a todas las que ven más luz Y lo hacemos siempre al final de cada vídeo ¿Permites compartir esta experiencia? Para enseñanza de otros Ajá No Este ¿No se puede tapar mi cara? No No ¿No se puede tapar mi cara? ¿Qué preguntó? No, pero sigue mi voz, ¿verdad? ¿Se te puede cambiar el timbre de voz? ¿Se te puede editar el video? Para que no se te vea Es lo que usted quiera No que se sienta Sí No que se sienta Lo que pasa es que sí Este Pues hágale tranquila De la fecha por lo menos Para que le quede el recuerdo ¿Qué día es hoy? ¿Mandé? ¿Qué día es hoy? ¿Diez y qué? ¿Diezis? De la... Dieciséis ¿Del siglo dieciséis? Del siglo dieciséis No, de... Hoy, dieciséis de junio, ¿no? Ajá ¿De qué año? Dos mil catorce Entonces ahora sí Despedimos esta grabación Sí Ay ¿Cómo te dicen? narcotráfico Más En Trenquía N Ahí Ay Un Trenquía Y Vamos A A A A gerçek